Si te gusta refrescarte con un rico jugo de limón, hoy te enseñaré una receta que llevará tus limonadas al siguiente nivel. Lo mejor de todo es que se hace con pocos ingredientes que de seguro tienes en casa. Para esta receta usaremos 6 limones. Los lavaré bien y luego los cortaré en 4 partes. Ahora le retiraré la parte blanca a cada pedazo, porque esta es la parte que da un sabor amargo. Si la quitamos la limonada no quedará amarga. Esta receta es muy fácil de hacer y queda con un sabor muy intenso y delicioso. En la licuadora colocaremos los limones ya cortados. Y agregamos unos 600 mililitros de agua. Tapa y licúa a velocidad alta. Es muy importante que se licúe solo durante 10 segundos para evitar que la limonada nos quede amarga. Me gustaría saber desde qué país me ves para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Karina Godoy que nos mira desde Uruguay y para Flor Hernández Gaviño que nos mira desde Veracruz. Gracias por ver nuestros videos. Después de licuar colamos. Puedes hacer esta limonada en minutos cuando tengas invitados inesperados en casa. Nuevamente llevamos el jugo a la licuadora y agregamos suficiente hielo. Yo agregué unas dos tazas. Y le agregaremos 300 gramos de leche condensada. Esto le aportará cremosidad a nuestra limonada. Además, le agregaremos un cioterrón. Puedes usar el que más te guste. También una cucharada de esencia de vainilla para darle aroma y sabor. Y por último dos cucharadas de azúcar que nos ayudan a balancear los sabores. Esta limonada quedará muy cremosa y deliciosa. Licuaremos hasta que todos los ingredientes se integren bien. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta. Si es así, déjame abajo el siguiente mensaje. Me encanta la limonada. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. Para decorar pasaremos un vaso por leche condensada y luego por azúcar. Hay que mover bien el vaso para que el azúcar se adhiera. Esto le dará una mejor presentación a nuestra limonada. Ahora solo servimos y listo. Deliciosa y refrescante. Anímate a prepararla en casa y sorprende a todos con esta receta. Me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10 para saber si te ha gustado. Siendo el 0 para tu limonada sabe a desinfectante y el 10 para estoy pensando en embotellarla y venderla. Muchas gracias por ver nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!